Música Amigas y amigos estamos de regreso en su programa Vida Mejor Hoy hablando sobre disciplina positiva en compañía de la psicóloga Karina Bustamante Y Jamie Chávez de Landíbal que hoy me acompaña como mi esposa y madre Bien, en este bloque vamos a hablar un poquito sobre los mitos y verdades Tenemos una llamada en espera, ¿qué les parece si la atendemos? Hola, muy buenos días Buenos días doctor, yo tengo una consulta Cómo no, ¿cuál es su nombre? Andrea Andrea, ¿y de dónde nos llama? Debolequina Bien Andrea, bienvenida, cuéntenos, ¿cómo podemos ayudarla? Mi consulta es de 10, yo tengo una hija de 2 años Y obviamente está toda la etapa de decir no a todos Todo lo que ella no le gusta es no y no Pero ahora ha visto que tiene un hábito Cuando se enoja Ella se golpea la cara O sea, es como que se frustra y se golpea Pero no es fuerte, pero no sé hasta dónde podría llegar eso de golpearse Correcto Quisiera saber cómo manejar esa situación Muy interesante su pregunta, ¿sí? De hecho, nos sentimos identificados Nuestra niña también está en la etapa del no Todo es no No, no Cuando se enoje Y realiza esta acción de golpearse Mamá puede contenerla Porque tenemos que recordar que a esa edad Los niños no saben gestionar sus emociones Entonces, mamá puede acercarse a la niña Sostenerle sus manitos Con mucho amor Con mucho cariño Abrazarla Y ayudar a que ella se calme No estamos diciendo que le está consintiendo Porque muchos padres dirían Ah, está en pleno berrinche Todavía la estoy abrazando Pero es que hay que tomar en cuenta Que no hay un control de las emociones Correcto En la niña Entonces, hay que ayudarla A que ella pueda regularse Ok Entonces, el contacto físico Es importante Y con niños pequeños La repetición es importante No porque yo lo haga una vez Significa que de ahora en adelante Cuando mi hija se enoje Va a dejar por completo De golpear su rostro Perfecto Hay que repetirlo Constantemente ¿Sí? Sí, sí Eso que mencionas Creo que es muy importante Porque a veces uno cree Que ya lo hiciste una vez Y solucionado No, en lo absoluto Y aún así Yo creo que es muy importante Este, mantener la calma Como mamá, ¿no? Porque estás viendo Que tu hija se está golpeando Y tú, o sea Es muy difícil Mantener la calma Para poderlo hacer Con mucho cariño Porque si uno lo hace ¡Ay! Agarra sus venitos Pues lo único que va a hacer Es más violencia, ¿verdad? Claro Y recordemos que las emociones Se contagian Así es Sí, qué importante Exactamente Karina, tenemos otra llamada En espera Hola Muy buenos días Muy, muy buenos días Cuéntenos ¿Cuál es su consulta, mi amiga? Mi consulta es para la doctora Es como un joven de 15 años Y uno de 10 Y el de 10 es un poco más dominante Y aunque yo siempre me le pongo firme Y él siempre quiere mandar al más grande Y el otro es un poco más así calladito Y se queda solo mirándolo al más grande Y entonces yo los castigo cuando estás aquí Lo castigo una semana No dejarlo jugar en la pelota Y no llevarlos al río Y yo quisiera saber si está correcto ese castigo Porque yo los castigo Y yo uno es uno Y uno se me espera Claro, así es ¿De dónde nos llama, mi amiga? Del Empalme Del Empalme ¿Y su nombre es? Elvia Santos Elvia Muy bien, Elvia Sí ¿Qué le podemos comentar a Elvia? Qué interesante, ¿no? Bueno, sin duda Si es que lo ha estado aplicando, ¿verdad? Y no funciona Definitivamente hay que cambiar la estrategia Definitivamente hay que cambiar la estrategia Esperar resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo Exacto Y bueno, estamos hablando de que el castigo No es lo ideal Además, no hay relación entre la acción y el que el niño no salga a jugar No sé si me doy a entender Claro, es un niño que es dominante, ¿verdad? ¿Qué relación tiene el que no salga a jugar Para ayudarlo a cambiar esta conducta O al menos que mejore su temperamento, por así decirlo Ok En este caso, habría que ver de qué forma se le puede dar un poder Tal vez al chico, ¿no? Que es dominante Porque probablemente eso es lo que está buscando De una forma mucho más positiva Ok ¿Sí? Involucrarlo en decisiones Involucrarlo en que coopere en ciertas actividades De la casa, ¿no? Sí, habría ¿Y lo pueden cooperar dentro de la casa? Sí, sí Y habría que ver de qué forma canalizamos, ¿verdad? Este temperamento que él tiene de querer ser exactamente ¿Sí? De una forma positiva Y teniendo límites, por supuesto, ¿no? Es decir, como tú dices, creo que la palabra clave aquí es canalizar Es decir, que sea aprovechar, redireccionar ese ímpetu que tiene, esa necesidad de mandar, por decirlo así, ¿no? E involucrándolo, ¿no? Involucrándolo Haciéndole ver y preguntándole, ¿no? A ver qué efecto está teniendo esta actitud con tu hermano, ¿no? De qué forma podemos resolverlo, ¿no? Si el niño busca este poder, entonces lo involucramos y él va a sentirse mucho más motivado a cumplir con lo que la mamá solicita Solicita La mano dura es esencial en la disciplina ¿Tú crees que eso será cierto? De hecho, uno escucha siempre, ¿no? Como, no solamente que uno escucha, uno dice también, ¿no? A mí mis padres me dieron mi chancletazo, yo me quedé tranquilo Vea, aquí estoy yo, estoy un profesional, no ha pasado absolutamente nada Así que no está de más que de vez en cuando se los aleccione físicamente o qué sé yo Pero no sé si, ¿qué consecuencias podría realmente tener eso o no? En primer lugar, ¿por qué obedece el niño? Bueno, ¿qué es lo que lo moviliza a obedecer? Ya El temor Ok ¿Verdad? Mi padre me pegaba y yo hacía lo que mi padre decía, ¿sí? Pero porque hay una motivación extrínseca, ¿sí? Y el miedo Ok El miedo es lo que prime en esta situación Ya No realmente porque el niño, ¿verdad? Ha ganado un sentido de responsabilidad o autodisciplina en sí Ok Entonces, no es obviamente lo ideal Correcto ¿No? Por un lado Y por otro lado, mencionaba Javier, a mí me pegaron y no me pasó nada ¿Sí? Pero, bueno, pudiéramos ser mejores tal vez si no hubieran utilizado esa estrategia con nosotros ¿Sí? De hecho, yo quiero compartirles algo Cuando yo estaba en el colegio, no voy a decir cuál Había un hermano, ¿sí? Que pasaba tomando las tablas, ¿sí? Por las clases Y nos ponía así en círculo, ¿no? Y cuando alguien no contestaba bien, ¡ah! el reglazo en la mano ¿Sí? En ese entonces todavía alcancé algo de esa época El resultado es que, entre comillas, no me gustaban las matemáticas ¿Ya? ¿Me explico? Es decir, y soy bueno en matemáticas Pero yo crecí, recién ahora ya de muy adulto Es que me di cuenta Que no es que no me gustan las matemáticas Sino que tenía de fondo ese como resentimiento ¿Ya? En relación a esta situación de que Si no respondía bien Había el castigo físico ¿Verdad? Claro, y lo que pasa es que los niños Van tomando decisiones ¿Sí? Sobre cómo sobrevivir en esta vida y en este mundo Según, obviamente, cómo el resto interactúe con nosotros ¿Sí? Y van también desarrollando ciertas creencias ¿No? En este caso, en tu caso puntual, ¿no? Tu creencia era No soy bueno para las matemáticas, tal vez O yo no sirvo para las matemáticas Exacto, sí No me gustan Y tu decisión fue ¿Qué hiciste en ese momento? Ah, pues me di por vencido Darte por vencido Exacto Exactamente, ¿no? Entonces, en disciplina positiva siempre contemplamos ¿Qué es lo que el niño piensa, siente y decide? Ajá Con lo que yo estoy haciendo Ok ¿Sí? Con esta interacción, con esta herramienta que yo voy a utilizar ¿Qué está pensando mi hijo? Ajá ¿Qué está sintiendo? ¿Qué está decidiendo? Claro ¿Sí? Eso es clave Muy bien ¿Qué te parece si revisamos ahora una consulta que tenemos por nuestra página del Facebook? Ajá Dice Poder conversarlo directamente con los directivos de la institución Ya Para que ellos puedan intervenir Yo me imagino que en la institución también deben haber ciertas reglas Y hay ciertas cosas que los padres pueden y no pueden hacer Correcto Entonces, lo ideal sería abordarlo más bien con los directivos o el personal de la institución Yo sé que a uno le provoca en ese momento Actuar Intervenir Intervenir Claro Claro está que si vemos un tema, ¿no? De abuso severo Obviamente ¿No? Puedo acercarme considerando que pueden haber consecuencias también Bueno, de eso se trata, ¿no? De eso se trata, ¿no? De eso se trata, creo yo, la disciplina positiva de como papás querer hacer algo diferente O sea, en este mundo que estamos llenos de internet, toda la comunicación, todo lo que nos llega Tratar de darlos a nuestros hijos, las herramientas suficientes como para que decidan Para que empiecen a enfrentarse a este mundo que está cambiando Exacto ¿Verdad? Porque este mundo es el mismo mundo que nosotros teníamos Así es Teníamos que esperar horas para poder ver un programa de televisión infantil Ahora tienes el teléfono, tienes internet, tienes Netflix Y por esa razón, ¿verdad? Las estrategias de antes tampoco dan resultado ¿Sí? Porque vivimos en un mundo diferente Así es Así es Bien Recuerden, amigos, amigos, estamos recibiendo sus consultas a través del 042-22-1618 Vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar Vamos a hablar un poquito sobre los principios de la disciplina positiva No se vayan No se vayan, porque es la parte superiora de la disciplina positiva